¿Uno solo? ¿Uno? Sí, está para 14 semanas, ¿sí? Sí, un poco, un poco de tomate ¿Sabes que ya pasaste las 3? Sí Entonces ya no le creo Sí, un poco, un poco, un poco Un poco, un poco, un poco ¿Ya tiene todo eso? Sí, un poco, 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 un poco... ¿Tiene novia? Sí Sí, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco... ¿Cuántas? Sí, un poco, un poco, un poco, un poco... ¿Está la médica? ¿Más en el pecho de mi cabeza alrededor normalita? Sí. Son los huesitos del muslito, muslito, muslito a cada lado. ¿Es que usted es feliz? No sabe, por favor. Sus piesitos. Bien, la droga está estirada. Un poco de cinturón. Sí, aquí te catorce son bonitas costaditas. Y ahora, por ejemplo, aquí te mandaban que era para las emociones y no se puede hacer que tiene más de catorce. Bueno. Está de aquí. Esa es la placenta en la parte anterior del muslito. Y ahora, por favor. Y ahora, por favor. No se sabe todavía qué es. Bebé. ¿Seguridad? Ya pensaba que iba a ser una nena. Sí. Pero eso se lo conforme en la señora. ¿Vale? No se va a conformar nada. No. No. Gracias. 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 Gracias.